En primer lugar, dar la bienvenida y agradecer la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan hoy aquí, como siempre fieles a la cita de lo que acontece en esta vía de la Orotava. Por otra parte, agradecer la presencia de quienes me acompañan en esta presentación de Gastromercado, que se sitúan junto a mí Susila, promotora y cabeza visible del equipo organizador de este novedoso evento. Por otra parte, nos acompaña también don Rafael Figueroa, representante de la empresa Estrella Damm, y por otra parte también don Juan Padrón, representante de la marca Pepsi. Así que muchas gracias por estar hoy aquí y por apostar por este novedoso y sugerente evento que va a marcar el final del mes de julio y el principio del mes de agosto aquí en la Orotava, un evento que se hace por primera vez y que pretende ser el primero de muchas ediciones. En definitiva, queremos demostrar así que la Orotava sigue estando viva en verano y especialmente con algo que en los últimos tiempos está muy de moda, también en nuestra villa, como es la gastronomía. De la mano de Saborea, la Orotava, pues surge este gastromercado donde se van a dar cita 15 empresas de nuestro municipio, a las cuales también quiero agradecer su participación activa en este proyecto desde el minuto cero. Desde el minuto cero que Susila entró por esta casa para presentarnos este proyecto, pues lo primero que hicimos fue contárselo a las empresas del municipio, las cuales ya estaban integradas en este proyecto que trata de promocionar la gastronomía en nuestro municipio, que es Saborea, la Orotava, y todas ellas decidieron de forma unánime apostar por este novedoso evento en el mes de julio aquí en la Orotava. De esas empresas van a participar, como he dicho, unas 15 empresas y todas las demás aún así apoyan este novedoso evento. Agradecer, como decía antes, a las empresas patrocinadoras, a todos los organismos, Cabildo de Tenerife también, que hace posible que eventos como este se puedan llevar a cabo. Me imagino que la pregunta principal es ¿qué es gastromercado? Gastromercado es la unificación de la gastronomía local de la Villa de la Orotava en un mismo emplazamiento. El emplazamiento en este caso sería la avenida Mercedes Pinto y además tenemos que añadir que se crea una armonía de sabores con distintas marcas. En este caso, Estrella Damm es la cerveza que ha apoyado desde un principio este evento con sus distintas especialidades de cerveza. Tendremos seis tipos de cerveza diferentes que armonizarán perfectamente con los 13 puntos de venta que contaremos durante el fin de semana. Aparte de los seis tipos de cerveza, tendremos una marca de sidra, también del Grupo Damm, el tinto de verano y sangría. Además, el Grupo Damm nos hace partícipes de la integración del especialista en cerveza Carlos Cervantes. Carlos Cervantes es una eminencia a nivel nacional e internacional y es un gran experto cervecero en su campo. ¿Cuál va a ser su integración? Carlos, el primer día en el parque Doña Chana, en la instalación principal, dará una… llegamos charla. Charla, Cata va a explicar un poco cómo armonizar con la gastronomía de la Orotava sus distintas especialidades a profesionales. El aforo será limitado porque es el interior de la casa, pero están invitados a toda la parte profesional hostelera que quieran participar sin ningún problema. Aparte de eso, el señor Carlos Cervantes también formará parte del evento, lo que es el interior del evento. Él tendrá dos integraciones, una el sábado a las cuatro de la tarde y otra el domingo a las dos de la tarde. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a enseñarnos, ilustrarnos con su sabiduría respecto a cómo armonizar las especialidades de cerveza del Grupo Damm con la gastronomía local. Va a ser muy interesante, les recomiendo que no falten a esta cita porque la cultura cervecera tiene un margen muy amplio y mucho, 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 mucho detrás y mucha elaboración y una producción muy interesante. Yo les recomiendo que no se pierdan estos horarios y que hagan especial hincapié. A pesar de este tema, tenemos también la integración del Grupo Aembo. El Grupo Aembo, con su marca Pepsi Max, apoya este evento con conciertos, junto con el equipo de In Input Project, que son la empresa de desarrollo principal y de proyectos de gastromercado. Ambas empresas se integran con distintas actividades musicales en forma de conciertos. Tendremos durante la jornada cuatro conciertos distintos, dos el sábado y dos el domingo. Grupos de primer nivel. Tenemos el sábado One Love, que es un tributo a Bob Marley, lo tenemos a primera hora y luego tenemos a última hora The Jukebox Gang, un grupo de música internacional, el Grupo Canario, que también cerrará el evento y con eso amenizaremos bastante completo el sábado. Y el domingo tenemos a las dos y media de la mañana el Grupo Barco Aembo, que ellos se integran en el evento con un tributo a Mecano. Lo tenemos temprano nada más abrir el evento. Y después tenemos, para cerrar, prácticamente al cierre, sobre las seis de la tarde, el grupo conocido por todos como Ni un pelo de tonto, que ya pondrá la guinda prácticamente final a una jornada que se avecina bastante interesante. Además, tenemos otra primicia, que es la presentación de productos ibéricos máximo. Este producto viene directamente desde Fuente de Cantos, desde Extremadura, y hasta la fecha, sin distribución ni venta en Canarias. Con lo cual, se presenta en primicia en gastromercado, con su propio espacio, donde podrán disfrutar de distintas variedades de productos ibéricos de primera línea. Y luego, tener en cuenta, dado que este evento es un evento para todos los públicos, hacemos bastante hincapié en eso, tenemos en el interior, en el Parque Cultural Doña Chana, en el interior, tenemos una ludoteca infantil. ¿Qué significa eso? Esto significa que podemos tener a nuestros hijos en el evento, tenemos cuatro atracciones diferentes para niños de distintas edades, y los padres pueden estar tranquilos en el evento y sus niños bien cuidados en el Parque Cultural Doña Chana. Además, el evento, dentro de los 13 puntos de venta que están incorporados dentro de la actividad, que son empresas gastronómicas de la villa, tenemos además pastelería, tenemos además hamburguesería, con lo cual los niños van a tener un menú adecuado a lo que suelen comer habitualmente, que desde luego no es lo que comemos los demás. Después, dejar también patente que el horario del evento empieza el sábado desde las 12 de la mañana hasta la 1 de la mañana, y el domingo desde las 12 de la mañana a aproximadamente las 9 de la noche. La entrada es totalmente gratuita, tiene dos accesos, acceso principal por Casa Doña Chana y acceso por el centro de salud. Y también es importante una apuesta además novedosa en la Orotava, que la marca Pepsi Max complementa la oferta del evento con un punto limpio. ¿Qué es un punto limpio? Es una zona donde la gente va a poder canjear los vasos de plástico que se usan en el evento por regalos, con lo cual ayudamos y potenciamos a la limpieza no solamente del evento, sino del municipio en sí. También saldrá la comunicación de cómo se va a ejecutar y qué tipo de actividades habrán alrededor de este asunto. Pero es muy importante que la gente los vasos de plástico los guarde y los lleve a este lugar y siempre tengan un detalle y se vayan con un recuerdo de este fin de semana. Y sin más, recordarles que este fin de semana es el plan, el plan debe ser la Orotava, es una recomendación que les hacemos y como venimos diciendo desde el primer momento que empezamos a comunicar este proyecto, que no se los cuenten. No es que sea este el plan del próximo 29 y 30 de julio. En primer lugar, agradecerle al Ayuntamiento de la Orotava la invitación que nos hace, al grupo, y luego dentro de, aunque ya Susy la ha comentado, dentro de nuestra colaboración está que hemos traído a un señor, un especialista en cerveza, que pertenece al grupo, que hará varios actos donde, en uno de ellos para profesionales y en otro para el público en general, un poco dará a conocer todos los tipos de cervezas y la armonización con la gastronomía local. Todo el mundo sabe que el grupo DAM, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, colabora con eventos de tipo gastronómico. De hecho, como colaborador habitual para el lanzamiento de algún tipo de cerveza, contamos con el señor Ferraz Adrià, que, bueno, de todo es conocido su fama, ¿no?, como cocinero y que marca tendencia a nivel nacional e internacional. Con eso quiero decirle que, conociendo la Orotava, con su paisaje, su arquitectura y su gastronomía, y ahora con su cerveza, con una buena cerveza, creo que el evento va a ser un éxito. Buenos días, mi nombre es Juan Padrón, responsable comercial en la zona norte de AEMBO. Como muchos de ustedes no conocen AEMBO, porque es una empresa recientemente integrada de dos empresas, como AEMON y Embotilladora de Canarias. Ahora AEMON fabrica y distribuye para toda Canarias. AEMBO cuenta con una plantilla de 350 empleados, con una cartera de clientes de más de 17.000 puntos de venta, con 50 marcas y 800 referencias, entre ellas, como Susi le había dicho, Paysicero, que es donde está la empresa haciendo mucho hincapié y mucho esfuerzo para, como la tendencia es productos sin azúcar, pues estamos apostando fuerte, y entre ellos, pues, con música joven, conciertos, y en este caso, pues, patrocinando gastromercados. Esperemos que esto sea un éxito, que el ayuntamiento, pues, siga confiando en nosotros para otros eventos y, pues, poco más. Y agradecer al ayuntamiento que hayan contado con nuestra empresa AEMBO y, nada, darle las gracias a todos ustedes por estar aquí. Muy bien, gracias. Un auténtico orgullo para la Orotava poder contar en este fin de semana, 29 y 30, con profesionales de la cerveza a nivel nacional o internacional, con artistas canarios, buenos artistas canarios que nos van a brindar esos conciertos, o con buenos profesionales de la gastronomía también que tiene nuestro municipio. Como decía Susila, la mejor armonía posible para la Villa de la Orotava y diríamos también, ¿por qué no?, y ser más ambiciosos para el norte de Tenerife y para la isla de Tenerife que este fin de semana la Orotava sea un referente. Como decía, en un sector que ha crecido en los últimos tiempos de forma exponencial en el municipio, cada vez abre más establecimientos gastronómicos en nuestro municipio y eso es por algo. También que empresas como Estrella D'Am o como Pepsi hayan apostado por la Orotava para llevar a cabo este proyecto, también eso, como decía al comienzo, es un orgullo, pero también quiere decir algo. Por lo tanto, agradecerles a ambas empresas su apuesta decidida y por su confianza en el municipio de la Orotava y les podemos asegurar que volveremos a contar con ustedes porque la Orotava va a seguir brindando proyectos y brindando iniciativas para que todos podamos venir a disfrutar de todo lo que tiene la Orotava, que ya tenemos cultura, patrimonio, tenemos un pueblo donde da gusto pasear y vivir en él, pero además tiene actividad, tiene vida y encima en una época estival donde cuando otros pueblos cierran, nuestra Orotava sigue abierta, sigue viva y de eso también se trata y por eso también desde el Ayuntamiento hemos apostado por este proyecto cuando Doña Susila nos lo presentó porque creíamos que hasta ahora no se había hecho nada en la Orotava durante el verano, algo grande, tan grande como esto y decidimos por eso que fuera el 29 y 30 de julio, a caballo entre el mes de julio y el mes de agosto. Por otra parte, hasta ahora en la Orotava habíamos tenido iniciativas desde el punto de vista gastronómico de grandes eventos acompañando al vino, o sea, gastronomía y vino. Es la primera vez también que la Orotava hace un macroevento de este tipo uniendo la gastronomía con cerveza. No es una fiesta de la cerveza cualquiera, eso hay que dejarlo claro. De hecho, todo lo que han contado aquí, los que me han precedido la palabra, han hablado de calidad, han hablado de cuestiones singulares que van a hacer que este evento sea único y diferente, un evento para toda la familia. No es una fiesta de la cerveza como otra cualquiera, sino es una fiesta, un evento, un macroevento gastronómico de calidad que precisamente armoniza cultura de la mano de esos grandes conciertos con cerveza y con gastronomía. Sin más, invitarles a todos a que se acerquen a disfrutar de un buen plan, el mejor plan que tiene la Orotava para este 29 y 30 de julio. Todos a la Orotava, dos días intensos de actividad desde la mañana a la noche en la avenida Mercedes Pinto. Así que a disfrutar, a disfrutar del verano y a disfrutar también de la vía de la Orotava. En principio van a participar, como decía al comienzo, 15 empresas, todas del municipio de la Orotava. Como decía también Susila, empresas de diferentes categorías, desde dulcería, cafetería, pasando también por hamburgueserías, restaurantes, tascas. Y eso nos va a permitir que en el evento tengamos una oferta gastronómica totalmente variada y libre. Cada establecimiento va a poder ofrecer una etapa entre el precio de 1,50 como mínimo, perdón, 2,50 como mínimo y 3,50 el máximo. Entonces, ese precio ha sido acordado precisamente por las empresas participantes y se ha puesto ese intervalo de precio para que también cada una se pueda lucir. Estamos hablando de profesionales de estos sectores y donde cada una también pueda tener ese margen para poder hacer un buen plato que luego ese maestro cervecero va a acompañar, va a armonizar, como nos contaba Susila, con el tipo de cerveza más adecuado para poder degustar ese plato. Por lo tanto, es algo de forma, digamos, armonizada y exquisita lo que vamos a poder disfrutar. Y algo también importante, vamos, no se trata, a ver, en cualquier evento gastronómico solemos comer de pie, ¿no? En este caso solemos degustar estas tapas, estas elaboraciones gastronómicas de pie. Otra de las novedades que tiene este evento es que lo vamos a poder hacer sentados y de forma cómoda. Se van a habilitar pues mesas y sillas en prácticamente toda la avenida con zonas de sombra para que nos podamos tranquilamente sentar a degustar este maridaje perfecto entre la cerveza y la gastronomía de nuestro municipio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sin más, reiterar la invitación, el 29 y 30, Avenida Mercedes Pinto, el mejor plan gastromercado de La Rotava. Gracias a todos. Buen día. Gracias.